Los incas no eran un pueblo como los moches, como los mochicas, que se dedicaban a las artes, al buen vivir, sino un pueblo que estaba concentrado en la guerra en ese momento y que además tenía pugnas internas, etc. Entonces, los incas básicamente se concentraban en cómo suministrar alimentación a todo este imperio. Los incas estaban más concentrados en pelear que en inventar cómo hacer la papa frita. Lamentablemente no lo inventamos, porque si lo hubiésemos inventado, ahorita estaríamos nosotros seríamos Suiza y Suiza sería el Perú probablemente, en términos de economía. Perú has another temple, the International Potato Center. The IPC is the World Bank of the Spud. Researchers from all over the world strive to improve what has become the world's fourth most eaten plant. En este lugar tenemos la colección más grande del mundo de papa. Los recursos genéticos de todo el mundo están concentrados en este lugar y están conservadas en condiciones seguras y muy sanas para poder ser distribuidas al mundo entero. At the IPC, the fry is not a healthy offspring. It's too poor, too banal. Here, each and every potato sprout is a mine of vitamins, a veritable jewel of nature. The ribbon is quite an event of course media. It's tooZY from a people люб However, rich범 ni six withdrawals. It's toovitida, it's toohot activity in theион hands of Indian savour as people go around for their world's most moons. It's a media unless enrichable� civilian rádor. So, inclusive 2018, aquí se esfuerza con la tab했던 idea when I started seeing climate, I think those are the exhales of interest rate of change. Gracias.